aquí elegimos la serie y nos vamos a enfrentar al tipo este pero antes vamos a cambiar por el carro que más me gusta donde está aquí no es en autos el auto que más me gusta es el de la calavera donde está la calle está este 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 autito y aquí me gusta mira lo ve vamos a mejorarlo ahí está este es el carro que me gusta ahí está aquí acá se ve vamos a mejorarlo tenemos dinero seguimos seguimos no importa vamos a seleccionar otro conductor bueno están para desbloquear yo tenía desbloqueado a este max kelly pero no sé qué ha pasado brother no sé qué ha pasado porque que está bloqueado nuevamente pero facilito de obtener así que eso ya no lo voy a volver a repetir si desean y lo pueden ver en hice un vídeo de ese de semana desbloqueando lo y dónde está a dónde está este sí no 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 aquí está esta chiquilla me va a servir porque porque voy a llevar siempre la delantera y me va a ayudar ahora sí deseen mi suerte tengo cinco tickets si la agua la primera sería bacán y si el agua la segunda a la tercera no a la primera tiene que ser vamos ahí está sólo una carrera y vamos a darle con ojo en mucho ron groto a jugar estamos aquí en la carrera en la carrera con este sinvergüenza de ojo muy ron groto uno de los mapas que también me gustan y vamos a ver ahí estamos sólo dos uno es el ganador y uno es el perdedor que más ojalá que me salga con salto a ver tres dos uno va vamos bien con salto incluido esto ya que que basura quieres me lanzaste el pollo ni bien iniciar me lanzó el pollo bien protección basura cuántos poderes tiene este sinvergüenza este sin juntar a la sin juntar este esas cositas tiene poderes que basura que eres a no 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 me las vas a pagar me las vas a pagar ahorita basura te voy a dejar tu trampolín ahí para para el siguiente la siguiente vuelta vamos tengo que cogerla no tengo no tengo que ponerme en su tras no tengo que ponerme en su tras este sinvergüenza me va a matar si que me ponen en su tras este tiene un montón de poderes no a la que basura vamos de lanza no 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 qué pasa la grasa tanto ya no era para ponerme en su tras en su tras me pongo me lanza todos los poderes sabidos y por haber basura no otra vez el pollo que tienes pollo conmigo gallina las basuras que tienen conmigo no puede ser loco las curvas no nos estoy tomando bien bien ya la alcanzó ya la alcanzó no está tan lejos todavía todavía podemos alcanzarlo todavía podemos alcanzarlo bien y lo tengo ahí lo tengo en la vista no no caí en mi trampa dónde estás yo caí en mi trampa qué basura que soy no puede ser vamos tiramos esto tiramos esto loco no puede ser hasta que me lleva a la delantera por dónde está uy se murió solito se murió solito eso está bien eso está bien vamos vamos bien primer puesto tenemos el primer puesto ojalá que no nos lance su poder vamos esta es la última vuelta esta es la última vuelta lo voy a lanzar con todo vamos le lanzó con todo ahí está ahí está vamos 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 no qué pasó qué pasó dónde estoy no me puedo ver loco no me puedo ver ganamos ganamos no caracoles estoy en la revancha brother esto estará para ganarlo estaba ganándolo ya no 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 voy a mejorar mi carro creo a ver listo mejoró mi carro vamos tengo que ganarlo 3 2 1 va ya no me salió el salto no puede ser yo le estaba ganando me lanzó todos todos los poderes el basura aún ni siquiera me salió protección hoy vamos tomó la curva le lancé ahí y me quiso lanzar el pollo pero no pudo no pudo tomó la delantera ojalá que no me lance nada raro ya que corre durísimo el don corre durísimo el don no le voy a dejar que me adelante ahí está protección eso está bacán puras protecciones me debía salir hoy a ver ya me lanzó ya me lanzó no puede ser protección bien vamos 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 ahora sí me sirve la protección toma tu caja está viniendo con un especial de policía estoy tomando la delantera eso está bueno chamáquina este es el carro preferido pero loco me la puso todita saíces sinvergüenza basura no puede ser mano y otra vez otra vez protección no ya me salió el me salió este chamáquina dónde estás dónde estás que no lo veo no lo puedo ver no me está que me lanza sus poderes cada rato ojo eres una basura chamáquina encima no puede otra vez eres una basura no veo no veo nada no veo nada no veo nada no ya calle nunca caracoles ya valí verdura lo tengo que tengo tú bien 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 ya casi valgo madres no este hoy qué pasa con este sinvergüenza bien protección esto está genial vamos la última vuelta esto no puedo perder utilizo mi poder utilizo mi me lanzó una bomba pero no pudo bien 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 con esto lo gano con esto lo gano vamos vamos caracoles bien ahí y eso se puso genial guau qué emocionante qué emocionante bien hemos vencido ya hemos obtenido los premios llegan loquísimo roder loquísimo y bueno yo voy a canjear mis premios oh qué elegante qué elegante y bueno mis cracks mis brothers no olviden regalarme su buen like no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho que me olvidaba de decirle en el inicio y bueno bueno nos vemos en un próximo vídeo si es este juego genial si es de otro juego también genial steve se despide nos vemos cracks ahí está espérate espérate antes de irme ahí está ahora si me despido nos vemos en un próximo vídeo chao no 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 no